Música Señoras y señores De oscuro se viene Quilmes Sigilosa salida del equipo sobre cero Música Señoras y señores Aperitos al aire para recibir a Atlético Al lejano, al equipo que quiere asentar directamente Atletico Tucumán enfrentaba a Quilmes Llegaba con 11 partidos sin derrotas Y sabiendo que si ganaba ese juego de Forno Anoche Por primera vez iba a ser puntero Música La idea nuestra era siempre tratar de ser protagonista De donde nos encuentren Ir al primero, segundo, tercero Por estar ahí, estar cerca Y si estábamos primero, mucho mejor Pero bueno, nos tocó ir atrás Justo faltando cinco fechas Empezamos a rotarse acá sin la punta Y bueno, de ahí en mar había que mantenerse Y lo pudimos lograr también Paez para cabecear a Gonzábal también No me olvido de Rodríguez No me olvido de Musto Balón detenido Llega al centro Se queda Giordano ¡Gol! 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 ¡Señoras, señores! ¡Final del juego en Tucumán! ¡Gol! 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 Uno a cero Le costó Pero bien vale este festejo ¡Son los líderes! ¡Gol! ¡A ver! Con Saban en el área Reclama la pelota ¡Llega un castro! ¡Pereira! ¡Gol! ¡Gol! A veces no había costado No había costado Pero... Creo que las primeras tres fechas afuera Las perdimos Y bueno pero después se notó una mejoría increíble porque vos fijate que perdimos 5 partidos en todo el torneo y habíamos perdido en las primeras 3 fechas locales 3 partidos, o sea que bueno, fuimos de menor a mayor y eso influyó después de la hora de la verdad. Pereira, en Anguero tiene Pereira, Pereira, lo estaban tomando, Pereira para atrás, Campobol y por Rosilio, la victoria entre Aldocibi dejaba Atlético a un escalón de la máxima categoría del fútbol argentino, había que ir a Córdoba, jugar contra Talleres y esperar por el ansiado ascenso. En el final ha ganado con gol del Pulguita Rodríguez, Atlético, Tucumán, trasero frente a Aldocibi, Atlético muy cerca, pero muy cerca de la primera del fútbol argentino. Si gana, si empata y aún perdiendo si se dan una combinación de resultados, el de Cano vivirá primera. Hoy, con medio azul alcanza, 1-0 alcanza, con el 1-0, yo creo que hay que ganar la partida, no importa cómo y de la forma de cómo se juega, estos partidos son finales y hay que ganarlo. Es el equipo que más ganó, el que menos perdió y tiene una racha de 570 minutos sin que le conviertan, Atlético, Tucumán. ¿Ves jugando con el Atlético en el Monumental o en la Bombonera? Ojalá, ojalá se ve, yo tengo muchas ganas, pero eso depende de otras cosas también. En la boutique estamos, Talleres por escaparle al descenso, Atlético, Tucumán, para abrochar el ascenso a primera, lo juegan, lo vivís en el Nacional, con el Ruso y con Julián. ¡Aparece Talleres! ¡Aparece el equipo de Zaporiti! ¡Ya está en la cancha, la T! Y quiere permanecer en el torneo nacional. No es una tarde más para los tucumanos, no es una tarde más para Atlético. Esta tarde puede ser la que más se recuerda en los últimos años, porque Atlético puede ascender hoy a la primera división, puede ascender hoy el equipo del Chulo Reboira. Y los primeros Talleres, ya estuvo cerca, centro cerrado, la tira está... ¡Ah, el travesario gol! ¡Fernández Franco, goooool! ¡Gooooool! 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 Los Talleres, a los 5 minutos, sí, a los 5 minutos, lo hizo Fernández Franco, Talleres 1, Atlético 0. El fondo del Atlético no tiene la justicia ni la precisión necesaria para despejar definitivamente. El que apareció fue Stan. Ahí, hasta tiempo de pararla, lo había perdido su marca, que era Fito Páez. Y después había aparecido muy bien Lucas Estup. Pero ahí, en el rebote corto, apareció el delantero de Talleres para abrir el marcador. Un arranque avasallante del conjunto de Talleres. Yo quedé muy mal después de ese partido, porque de ahí, bueno, me tocó salir en un momento ahí difícil, donde justo estábamos perdiendo. Y bueno, más por una lesión. Pero bueno, traté de olvidarlo rápido. Bueno, cuando me estaban cosiendo de los puntos, me avisaron que enseguida había empatado el pulga. Y después estaba ahí tirado en la camilla cuando empezaba el segundo tiempo. Y escuché el gol del Flaco. Y bueno, después no aguanté más. Y salí a la cancha a terminar de ver el partido. Y justo hizo el gol del Vasco. Y bueno, ahí exploté. Y me olvidé de todo. La alegría superó todo. Así que, un momento triste y difícil, pero que pasó rápido. Y bueno, gracias a Dios después pude recuperarme a tiempo para poder jugar acá. Ruinoso. Reemplazante de Bresanti. En esta primera parte. Se fue lesionado luego del codazo de Salmerón. Granero. El Pulguita, sí, el Pulguita. ¡Gol! De Atlético, señores. Que quiere ya meterse en la primera división del fútbol argentino. Lo hizo el goleador. Lo hizo el Pulguita, Rodríguez. Atlético, uno. Ayer es uno. A las 32, el Pulguita. La verdad que el grupo era con gente grande y madura. Con mucha experiencia y tenía, por otro lado, jóvenes con muchas ganas de triunfar. Y creo que el equipo, el plantel se hizo muy unido. Le pega más, sale muy... ¡Uy, qué linda contra! ¡Uy, qué linda contra! Tres contra tres. Se viene Pereira. Lo tiene García. Va García. Pasó García. Sí, García. García. Abraja, Pereira. ¡Gol! 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 El de Atlético, sí, señores. Lo hizo Pereira. Atlético, dos. Ayer es uno. Pereira, el gol. Atlético quiere estar en primera. Linda contra, decía Julián en el relato. Un pase equivocado de Kiltens el Matei. Y el hombre que no había andado fino en el primer tiempo, marca el segundo tanto. A meterla de Matei. Se viene el Arias con Zabal. Llega Pereira también. Está el campeón Sarvía. Está Satanás. Está Paez. Y alguien merece un gol de Spanets. El envío al Arias. Llegó más con Zabal. ¡Gol! 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 Llegó más que nunca. Es de primera. Al con Zabal dice que Atlético lo está ganando a Talleres. ¡Por 3 a 1! Obviamente que el partido con Talleres nosotros enfrentamos a un rival que se peleaba la posibilidad de mantener la categoría, que jugamos de visitante y arrancamos con un gol abajo. Así que los cuatro goles de ese partido y el juego del equipo creo que fue para destacar. Bustos para Montiglio. Sí, el cuarto, sí, el cuarto, sí, el cuarto, Montiglio. Sí, 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 sí. ¡Gol! 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 De Atlético de primera. Los tucumanos a primera, señores. Montiglio. A 29 dice que Atlético le gana a Talleres por 4 goles a 1. Bueno, partido equilibrado totalmente. Porque aparece solo sin marco. La desesperación de Baez, ¿no? Pensando que iba a rematar una vez de haber dominado esa pelota. Y toda la calma, toda la serenidad, la cabeza levantada. Ya sabiendo que era lo que iba a hacer para enganchar y definir al primer palo de un franja que ya estaba casi vencido. Quedando a mitad de camino para sellar el resultado, para decretar el primer ascenso a la categoría privilegiada del Fútbol Argentino, a la primera división. Marino le dice a Bufarini, tranquilizante. Está, está, enloquecido, muchachos. Sepan perder, le están ganando muy bien. Mirá, el pulguista. Hay que saber perder, muchachos. Están, es muy fuerte, están. Se va a ir, ¿eh? Ahora van a botar la amarilla nada más. Amarilla. O perdón, no. Están sacados los jugadores de talleres, ¿no? Pero hasta el 3 a 1 había jugadores que demostraban que tenían entrega, que querían la camiseta de talleres, ¿no? Bueno, tiran absolutamente de todo, ¿no? ¿Cuándo vamos a aprender a perder? En 32 minutos se detiene otra vez el partido. Reboira saca a sus jugadores. Exacto, dice, vamos para el otro lado, por supuesto. Para no sufrir alguna agresión. Ya estábamos, o sea, lo que más pensaba era en volver a Tucumán y festejar con toda la gente acá, que nos va a estar esperando y con la familia. Lo único que se me cruzó por la cabeza en ese momento. Bien, señoras y señores, se suspende el partido. Tenemos casi 39 minutos de este segundo tiempo. Podemos decir que Atlético ya es de primera división. No es lo mejor, ¿no? Queríamos que el partido se termine, que festeje a los jugadores de Atlético dentro de la cancha. Pero bueno, lamentablemente el fútbol argentino, la gente no sabe perder. Atlético Tucumán es de primera. El equipo del chulo Reboira jugará la próxima temporada en la primera división del fútbol argentino. Pensé siempre que íbamos a llegar a buen puerto, sobre todo el primer objetivo de que Atlético tenía que mantener la categoría, no tenía la menor duda de eso. Y después, lógicamente, nos fuimos animando más, porque yo fui el primero que dije en una conferencia que este equipo estaba para pelear el campeonato y que nos olvidemos del promedio. Esas fueron mis palabras. Había que olvidarse totalmente del promedio de que empezara el campeonato. Así que esa es la fe que teníamos, porque veía los ingredientes que teníamos. Desde la comisión, desde los jugadores, desde la localía, de la gente, desde un montón de cosas que había mucha seriedad, entonces lo podíamos lograr. En su larga vida de 106 años, Atlético Tucumán nunca había ascendido a la primera división. Y en un año se dio un gran gusto. Del argentino A al Nacional B, y del Nacional B, derechos sin escalas, a la máxima categoría del fútbol argentino. Por ello este festejo, no había muchos tucumanos en Córdoba. Se vivía en la Plaza Independencia, se disfrutaba en toda una provincia. Atlético ascendía a primera división. Igual faltaría la frutilla del postre, que iba a ser el campeonato. ¡Vamos! Es algo inmenso, bueno, de venir al argentino A a Nacional B, y ahora primero creo que es un logro inmenso. Bueno, uno va a quedar en la historia del club, de la Juega de Iria Atlético. Y muy contento por esta alegría, que el grupo es bárbaro. Por eso se llegó al efectivo que es la A, ¿no? Especial para vos, porque habías estado ausente un par de juegos por una lesión. Sí, sí, creo que sí. Por una lesión de mierda, bueno, no pude estar. Pero bueno, estoy acá festejando con mis compañeros y ya de vuelta en las canchas, ¿no?